y hola muy buenas a todos estamos en the legend of dragon un episodio 38 parte 2 si diréis y eso adrián y yo diré bueno pues eso significa que como esto sí que lo hemos vivido pues es el 38 parte 2 poner hable venía por la cosa esta que no va a ser nada obviamente seguro seguro y lluvia negra y yo sé más de lluvia dorada qué chistoso qué chistoso es adrián qué risa no vale pues vamos para adelante desde un quick save aquí muy rico mira esto es la torre de flampe del sol las ruinas que colocaron en el espejo tal es un remolino para esta parte ha construido por humanos no fue según la leyenda era el fuerte flotante de los alados durante la compañía del pegón eso dicen esto puede volar los alados en el pasado tenían una enorme cantidad de poder mágico entonces no sería extraño que el poder mágico ocultó en los alfatos de la luna y vino por el pueblo para que sí los alados eran muy muy pocos tienen mucha potencia eran muy fuertes venga va a tope a tope no no quiero 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 combates a tope Pero llevas 994 Madre mía Venga Hay que hacerlo bien Ya estamos Muy bien Ostras 1.172 ¿Qué dices, tío? ¿Cómo ha podido quitar más Que Albert, tío? ¿Qué es eso? ¿Me estás contando? No puede ser No puede ser Pam, pam, pam Vale A ver que es esto Anillo de espíritu Anillo de espíritu ¿Y qué es esto de anillo espíritu? Me suena mucho Recupera No te quiero parar A ver Esto como era Por aquí Lo ponemos así Y ahora Blalalala Adiós A ver Aquí había como una combinación En plan Creo que era por aquí Hacer así Aquí Y subimos para arriba Soy un artista de la pista Madre mía Como si lo supiera, ¿eh? Madre mía Anillo mágico Anillo mágico Esto que recupera magia Y no sé qué No sé cuánto A ver Anillo mágico Recupera Como lo sabía Quick save Vale Vamos para esto Venga, va Vamos a darle caña Por aquí, ¿no? Ahí, perfecto Directamente Directamente Como los valientes Ahí está el espejo de la luna Vale El espíritu del dragón Del dragón de vino Está resonando Por fin Lo hemos arrinconado Bueno Yo siempre lo he dicho Lo hice un poco como Uy Vamos a guardar aquí De forma natural Lo hice como un perro ¿No? Es como Bueno Como un animal salvaje Más bien A los animales Salvaje No hay que arrinconarlo Porque en el momento En que los arrincones ¿Qué pasa? Que le muerden Leer Entonces No Bueno No es muy buena idea Arrincones No No mola Pues lo hice un poquito Así Si Las arrinconas Te muerden We Agradezco Vuestra cooperación ¿Se quién es? Ah vale Vale La reina Teresa We Lloyd Aquí están Cobarde 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 Venga Tres objetos Ya Tengo los tres objetos De la luna divina Ahora El mundo Renacerá Con la utopía Que buscamos El emperador Díaz Y yo El mundo Renacerá ¿De qué estás hablando? Deberíais conocer Majestad El plan de evolución Creado por el Gran Soa Y el flujo de la evolución Tejido por el Árbol divino Los humanos No son más que los 106 En el plan Y Nosotros los salados Somos Los 107 En el plan Deseo la evolución 108 Deseo una utopía Creada por la última especie Y para ello Debo usar Todos los medios Inimaginables Lloyd Y eso Todo lo que quiere decir Eso es como Me acabas de soltar Una chapa Que te cagas Y ya está Dejará que mi espada Diga al resto Tío Terminamos Al ataque Te voy a crujir La espalda En 5 lados Te voy a Madre Madre Te lo digo Te lo digo Te voy a Te voy a Coger la vara Y te la voy a Clavar Por 5 trozos Diferentes O sea O sea Va muy en serio Mira Te voy a coger Mira Para empezar Te voy a hacer así Te quito Unos ricos Casi 800 Para seguir Te voy a meter Unos poquito menos Unos 500 Pero Son como muy ricos No esos 500 Yo creo que debería De jugármela Con Con Albert Y Y hacer Lo de Lo de las flores Pero 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 La putada Va a ser Bueno No me acuerdo De esta técnica La verdad Me suena Pero Suena Que me va a quitar Un puto Cojón De vida Y tal Pues eso Me juega Que me saque La espada De dragón Y me pego Una hostia Y me reviente De un golpe Básicamente Porque la tienen La madre De la Que me está Juntando Tío Que Que Pero Que Que dices Que Que Es Eso Tío Vale Entonces Kongol Va a ser El soporte Va a ser A ver A ver Esto ¿Por qué no Le pegas A tu Madre Me la juego Me la juego Tengo que Tengo que Tengo que Tengo que Meterle Protección De rosa Porque Si no Va a destrozar La vida Que está Quitando De gracia Es Mucha vida Sin aliento Viento fuerte O sea Viento fuerte 100% Individual 10% Mucho Vamos a darle Aquí Protección Al menos A yo Dos Porque ya Digo Ahora me va A coger La espada Yo creo Me va a pegar Una Hostia Que me va A dejar Albert Doblado Pero Al menos Protejo A Y a Y a Dar Durante Tres Turnos Al fin Todo eso Es Bastante Bastante Importante Tope Tengo loco Que guapo Tío En serio Que no diga Que esto Que a ver Que esto fue hecho En el 99 Estamos hablando De que Tiene telita Brava Esta cosa Vale Yo creo Que voy a curarme Porque Me lo estoy viendo Total La diferencia Entre Darty Y Kongo Es mínima Así que Voy a curarme Y si pudiera Destransformar A Albert Sería Estupendo Porque A ver La vida Que le quita 114 Pues yo pensaba Que me iba a hacer Así una técnica En plan Pues Visto Lo visto Yo creo que sí ¿No? Lo Yo creo que Yo creo que sí Lo veo Lo veo Venga Venga Loco Ahí lo dejas Vale Bueno Chavalote Mete algo así Como una Llama final Muy rica Y a ver Si me toca Kongo Hostia Ya no se Ah vale Digo yo Mierda Ya no Ya no se Escucha el ruido Hay no Roots Stupido Venga A ver cuánta vida Le quito Que le quita Bastante Por favor Bien Bien No está mal No está mal No está mal Vale Ahora con Kongo Voy a meter un De esto A dart Ahí A tope Muy rico Todo Este Debo Que el tocar Perfecto Que cagada Nene Voy a hacer Una tormenta Paso No voy a malgastar No le voy a hacer Nada No le voy a hacer Ni cosquillas Así que Voy a hacer Una lluvia De flores Y así al menos Que esté En otro Resto Igual Sabes Es como Que al principio Como Técnica Y ya está Es como Que fuerte soy Que fuerte eres Y ya Ya no la vuelvo a utilizar Ojalá Vale Vale Mientras me Estos ataques Estoy bastante Contento La verdad No me No me sulfura Pero mientras sea Este Esta clase De ataque Vale Vale Otra llama final Ahí a tope De power Venga va Te rap Ya ¿Es Agir Que Ya Par Si Se Ni El venga va no las técnicas especiales por favor me destrozó me enfrentaron o la ha clavado todo el cuchillo o sea no no sé cómo lo veis vosotros pero yo veo un watch o sea lo ha matado le ha hecho un insta kill y ya y me ha toado por culo así de claro legarias joder a todo el cuchillaco y le ha dicho venga ahí te quedas a tomar por culo tu transformación y tu todo o sea me da igual sabes venga regala como el tío el físico es el fongo no me fastidies 126 esto vale 30 y luego 20 de perfecto mira que ya está en amarillo recuerdo que se curaba puede ser creo que cuando estaba en rojo no sé qué se cogía y se curaba ¿no? es que no me acuerdo la verdad pero me viene algo de eso ¿no? que no era tan fácil la verdad a tope muy rico 700 puntos muy ricos ¿qué más? Albert voy a hacer un ataque normal y corriente lol ¿qué le afecta? ¿sólo la magia o algo? bueno ahora le la toma por culo dar también hola hostia ¿o es eso tío? no me acuerdo joder me da rabia ¿eh? me da bastante rabia no luchar la toma por culo dar venga claro que sí vale esto era en plan o sea era en plan no me podéis vencer soy invencible y ya o sea es como guau guau me da una rabia en serio me habré hecho veces este combate pero como como en espacio entre partida y partida pasa tanto tiempo es como no me acuerdo es resucitar y lo primero que haces es en plan bueno pues te pego una torta ¿sabes? para que espabile es más que nada ahora vamos a ver con gol oh perfecto o sea básicamente que de vez en cuando ¿no? o sea te coge y te dice que no que no le pegas y ya está no tiene más ahora vamos a curarnos me queda la mitad de la vida más o menos no hemos podido hacer el cañón este especial nuevo de sin aliento de Albert pero nos hemos quedado sin sin puntos mágicos no puede ser no puede ser vale no tío porque estoy tan desconcentrado madre de la mano hermosa estoy muy fallón estoy como estoy como que se ha concentrado yo creo que cuando no estoy tan concentrado estoy un poco más a un toon pero no me concentro tanto en el cuadradito como que intuitivamente intuitivamente como que me sale mejor ¿no? vale venga vale que no se cure por favor quiero cargármelo ya que dan ahí menos ¿no? bueno esa técnica hostia esa técnica no la hacía la novia la pava esta madre mía voy a flipar todos pero con gol madre mía bueno tampoco no tío no 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 que mucha vida sí pero jolín tío tío por Dios venga déjame atacarte gracias a ver objetos lluvia negra yo creo me la juego que no sé lluvia negra no voy a hacerse la va si me la ha dado tiene que por algo ¿no? o sea tiene que ser en plan 309 que me estás contando tío eso es una burla no no me hagas técnicas especiales por favor no las quiero no yo sé que lo hace con todo a ver no esto 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 quita mucha vida tío aún tenemos esto de flor de Albert no dura aún el efecto joder no quiero tío esta técnica me la hecha al principio quita un huevo de vida espero que dure la técnica de Albert aún y al menos que me quite 500 en vez de 1000 porque 1000 es mucho tío no no por favor que dure la lluvia de rosas aún protégeme protégeme ¿me protege? sí no sí no 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 dura no dura no dura me la juego no 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 por favor no por favor da el toque final dar vamos vale 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 ya está señores ya está arreglado ya está aparcado Un vato motivado Estás hablando de Eloy, tío O sea, ¿cómo vas ahí con un simple ataque a poner? Eso no funciona así O sea, es el maldito mejor luchador del juego, tío Eh, no Le voy a tener un estoque especial Mira qué chico más guapo, eh Me parece a mí Rubio con los ojos azules No me acordaba de esta escena, la verdad No tenía ni idea, o sea, no me... ¿Hola? ¿Esta quién era? No me acuerdo Esta era... Ah, esta era la que le gustaba a Eloy, ¿no? Es una de las hijas de la Reina Teresa, ¿no? Hostia No me acuerdo de eso ¿Se la carga? ¡Hola! ¡No! ¿Dart? O sea, esto es muy... Muy... Kenshin, ¿no? O sea, muy... No me acuerdo de eso Eh, mira, ya no tiene herida No, tío, no Es inocente Darth, ¿qué has hecho, tío? ¿Estás loco? Vamos a irte pa' la olla Toma, ataque lunar Venga, loco Vale, 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 vale Todo se ha subido de nivel Venga, venga Qué locura de niveles No, tío, ha salido Pero... Pero, ¿qué se ha quedado a Eloy? O sea ¿No tendrías que estar arriba? Ah, vale, se ha quedado a dar con... Con Lloyd, ¿no? Es como... No me he acordado de esto Es como que... Me viene, pero... No... No me acuerdo qué pasaba ahora Ahí, ahora es música Me agoncólica ¿Va a morir la chavala esta? No, no, no puede ser, ¿no? O sea, está... Ojo, por haberle pegado una espada Sobre la espalda Está bastante... Se nota Se ha enamorado De la chica rubia Wink, ¿verdad? No me he olvidado el nombre Wink Lol Emperador Díaz Qué desgracia Creo que... Creo que... Aún no hemos visto al Emperador Díaz O sí que lo hemos... Ya no me acuerdo Creo que sí que lo hemos visto En una cinema hace tiempo Pero no me acuerdo La verdad No, no me acuerdo ni yo Sinceramente O sí, era uno de armadura amarilla Bueno, no sé Welber No, no me acuerdo ni de esto ¿Qué tal? Eran los objetos ¿Qué tal? No me... O sea... Matar... ¿What? No... No lo vas a matar. Que eso es. Pon directo en todos los dientes. Es lo que se merece. La cosa es que a estas alturas matarlo no... No va a resucitar aquí en el mundo, la verdad. Por más que haya hecho el tonto... Muy bien. Te has dejado la espada. D'Art. Os habéis fijado. Cae la espada. O sea, ya no tiene espada, ya no tiene espada. Va a ir a puños. D'Art es un... Valiente. Va a utilizar la técnica de Hachel. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah. Se me sube bien arriba esta muchacha. O sea, no me acordaba sinceramente que nos íbamos con todos los objetos, eh. Tengo muchas ganas de una cosa que pasará un poquito más adelante, creo. Tengo muchas ganas, te hago muchas ganas. Tengo muchas ganas. Venga, va. Queremos salirte aquí ya. Queremos acabar el episodio donde acabamos ya hace tiempo. Sí, lo queremos hacer, lo queremos hacer. Tengo muchas ganitas, muchas ganitas. Tengo muchas ganas. Repito, o sea, está muy mal hecho porque Darce ha dejado la espada ahí, bueno. Algunos pueden decir, bueno, se ha saltado una parte en la que subía por la espada otra vez. Molaría mucho manejar aloides, como, oh. Sería la hostia, madre mía. Pero la hostia limonera, eh. Vale, pero no. La primera vez que hizo eso dije, bien, tengo aloides. No, no lo tienes. No. Quiero tenerlo. Es muy máquina ese tío. Por Dios. Mira, tenemos 3.000 de vida con Dark y con Albert. Y con Kongol estamos ahí, ahí. Buah. Maquinote de gente. Vale, pues... Vamos a salir de aquí. Y... Y nada, vamos arriba y... Y ya está. Vamos a dejar este episodio que llevamos como unos... Acerca de media hora. Casi, casi media hora, yo creo. Y... Y bueno, pues ya está. Ya con este episodio, ahora sí que sí. Lo dejamos ya justo, justo donde... Y... Lo dejamos antes de que matear y perdiera la partida y todo esto. Bueno, pues no más. Madre de Dios. Aquí. Buf. Qué aburrimiento. Realmente en plan de... Joder. Alguna cosa es pasarlo porque... Porque te gusta. Y otra cosa es... Esa es la obligación de deciros que... Coño. Tengo que llegar donde... Donde lo dejé, ¿no? Es como... Si no, corto la serie y ya está. Y obviamente esta serie la voy a acabar sí o sí. En el canal. Entonces... Joder, madre mía. Como estoy con Albert, señor. Estoy... Mega fallón. Por el amor de Dios. Primas... Primas... Así que... Estoy súper contento. Ahora sí que sí. De dejarlo justo, justo... En... Donde lo dejamos, madre de Dios. Ay... Repetido. Soy muy repetitivo con las palabras. Me acabo de dar cuenta. Digo madre de Dios un montón. Digo lo de nene, lo de... Tengo 7 o 8 cosas que digo que es como que la repito mil veces. A ver. Ataque lunar. Ostras, ostras, ostras. No te da nada de... Madre mía. Pero, 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 pero... Esto... Esto es pura dinamita, ¿eh? Esto cuando lo tengamos al nivel máximo es... Pura, pura, pura dinamita. Son explosiones... Puras y duras, ¿eh? Madre mía. Madre mía. Vale, vamos a... Vamos a subir. A tope. Power. Ahora compraremos unas brisas marines. Para curar unas cosas curativas. Para poder ponerlos todos. Si no os hiciera falta. Tanto rollo para... Esto lo veo innecesario, o sea, lo... No sé, es como que... Está dando al juego tiempo, pero... No sé, es tiempo vacío. Es como que no estás haciendo nada de otro mundo, ¿no? No sé. Caya, ¿qué? Magma hirviendo... O sea... Ok, no sé. Venga, va, va, va. Vamos a probar héroe loco. No me acuerdo, creo que era este que... Daba patadas o algo. No sé si estaba patadas o espalazos. No me acuerdo, la verdad. La verdad que no tengo ni idea. Venga, va. A tropeé. Venga, vamos a posar algo. Me siento que a dar, que tengo muchas ganas de verlo. Ahí, ahí estamos. ¿Eh? ¿Cómo era? ¿Da más? ¿Más? 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 ¿Qué da más? Vale, vale, ya pasé. Ya me acuerdo. Ya me acuerdo. Buah, qué flojito que es ahora, tío. No. Es muy flojito. ¡Es muy flojito! No, tío. No. Madre mía. Es como que empezamos de C. Bueno, tiene mucha defensa también este tío. También hay que decirlo. Perfecto, mira, Tarza. Eh, es muy bien. ¡Oh, no! Vale, ya me acuerdo del contraataque este. Vale, 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 vale. Quiero decir, es muy sencillo hacer este ataque. Que es muy, muy, muy sencillo. Menos el contraataque. Tiene un poquito de bronez interior. Es bastante cabronazo hablando, claro. Venga, un tío de hielo haciendo ataques de fuego. Sigo pensando que es bastante ridículo, pero ok. No sé. ¡Ay! Venga, va. No, tú no. Tú ya estás muy curtido en la batalla. Necesito... Ah, ahí estamos. Dar. Tope. 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 Venga. Ya digo. No es difícil hacer este ataque. Es más... Héroe loco creo que es bastante más difícil. Es más rápido, más pam, 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 pam. Esto es... Lo único que es el contraataque te viene... Si te viene en el segundo tic, es muy fácil. Si te viene en el tercero... Ahí te puede pillar. No sé cómo me ha pillado a mí. Pero bueno. Tampoco, ya digo. Comprar cosas. Vamos a ver. Podemos... Vamos a vender... Uy, perdón. Mira, esto fuera. Esto fuera. Y esto fuera. Vale, vamos a comprar cositas. Brisa. De esto, 10. De esto, 2. Y de esto, 1, 4. Ah, ya está. Ya está. Ya estamos contentos. Vale. Vámonos. Bien. Ok. Bueno. Pues ahora sí que sí. Yo creo que vamos a subir aquí. Vamos a... No, tío. No. O sea, no. No, tío. No. No es justo. Es mentira esto, tío. Es una trola. Es una trola. No es justo. Vamos, jolín. Quería irme ya. Quería irme ya. ¿Cómo pueden atacarme estos bichos que son más lentos que la hostia? No tiene sentido. Venga, va. Voy a atacarle a este. ¿Qué lo llevas? Pam, 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 pam. ¿Qué va? 2.11. Esto está mal. Me digo que ahora acaba de pegar el muchacho. Venga, 2.11. Pum, 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 pum. Vamos a estar bien. Yo creo que tendría que dar miedo ver a Kongol, ¿no? Por ahí sería en plan de hostia. Tanto loco. Te quedaría bastante flip. O soy el único. Molaría bastante. Sobre todo que fuera tu amigo en plan de flip así por ahí y decir Kongol es mi amigo, ¿sabes? Tócame. Te reventa, hostia. En el instituto tengo problemas. Y dice que con la mano abierta se carga a 20 personas. Qué guapo. Que si realmente lo veis aquí, en la comparación tampoco es tan grande. Sabes, Río, no es mucho más alto que los demás, ¿eh? Ay, no quería... No quería, no quería hacerlo con Albert. Quiero subir a Kongol y a... Y a... Y a... A... Ahí está. Y mi Nintendo. Y mi Nintendo. Madre mía. Ya. Estas son las cosas que son... No son buenas para la cabeza. A ver... Mira, Kongol lo tenemos a un combate de subir... De subir de nivel. Mola. Vale. Venga, tira para adelante, muchacha. ¡Wow! No me acuerdo que volvíamos a salir de aquí. A ver... Vamos a ir andando así tranquilamente. Vale. Un poco, un poco, la verdad, lo estaba esperando. Pues mira, pues justo nos quedamos aquí. O sea, en plan... Obviamente no en esta batalla, joder. En el mapa, ¿vale? Nos quedamos justo, justo aquí. Ahora recuerdo. Te ha tocado que te metas cruzazos en la... Chico hielo. Bueno, pues eso. Ahora sí... Estoy... ¡Oh! Dios. Es como que... Joder. Toma. Subo de nivel ya. Como que te has quitado un peso encima, ¿no? Es... Madre mía. O sea, en serio os lo digo, ¿eh? He tenido que echar de horas... ¡Buff! Claro, encima son horas cansadas. Horas de... Que estás... Te ves obligado. Obligado a... A echar horas. Porque, jolín, tienes que llegar. Porque quieres subir. Quieres pasarte el juego. Entonces, debes de llegar. Entonces es como que te obliga. Vas obligado, ¿no? Es diferente. Voy a hacer aquí un quick save. Aquí. Muy rico. Así que nada, señores. Vamos a dejarlo aquí. ¡Oh! ¡Qué bien, Dios! Espero que vosotros estéis igual de contentos que yo de... De haber llegado aquí. Y nada, pues esperemos que no me venga muy abajo. Y podáis tener prácticamente todos los días Legend of Dragon. Y sí que quería decir, para quien llega a esta parte del vídeo, que se va a hacer como una especie como de... O tengo pensado hacer como una especie de horario o algo así raro. O sea, ya tenemos que hacer un videoblog explicando. Tenemos que... Como que tenemos que coger el canal, los contenidos, los juegos, todo. Y hacer una especie de estructuración para llevarlo por una rienda que más o menos sea estable. ¿Vale? Porque ahora que tenemos en el canal, ya sabéis, a Bane, pues... Como que tenemos que mirar a ver qué juegos hacemos juntos, qué juegos no, qué horarios le metemos a las cosas. Porque yo también tengo una vida, también tengo un trabajo. Entonces, hay que ir con mucha cabeza con eso. Así que nada. Espero que os haya gustado el episodio. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. Y adiós.